Mucha garra. Fue un partido difícil. No sé si nos dormimos o un poco de dificultad. Arrancamos 2-0 abajo y bueno, pero el equipo respondió muy bien. Ya desde el primer tiempo nos dimos cuenta que teníamos que dar vuelta la situación y bueno, con garra y sacrificio, logramos el empate. Sí, da esperanza a largo plazo, pero bueno, nosotros necesitamos lo antes posible una victoria para reforzar lo que es el ánimo nuestro. Así que bueno, esperemos que el sábado llegue. Habrá más la desesperación de querer empatar y dar vuelta el resultado. Así que como te dije, esperemos el sábado que se nos vea. Y sí, la Andrea es un sentimiento.